boomerang dragon la misma técnica lo inclinamos un poco hacia la derecha este es el lance no tan fuerte viene 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 me llegó pero no acasé a taparlo nuevamente viene 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 vamos a ver si lo podemos atrapar eso bien 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 nuestro lance este número es muy preciso nuevamente lo lancé muy bajito lo lancé muy bajito demasiado inclinamos un poco hacia arriba las alas un poco y lanzamos nuevamente de muy ligero este es el problema concentrados para el lance ahora si se me escapó de las manos nuevamente vamos vamos a ver si tenemos un poco más de suerte para atraparlo y no llega y no llega ok somos boomerang colombia boomerang dragon con so Gracias por ver el video.